Bueno, ahí recién terminamos a través de la oficina de empleo, se hizo una convocatoria personalizada en base a los listados que ya manejan ellos en la oficina. Y bueno, la convocatoria fue muy amplia y con muy buena respuesta, quiero decir. Así que la idea es formar un plantel de 16 trabajadores que junto con el aporte 4 que vamos a hacer desde el municipio en cuanto a capatazes y oficiales un poco más experimentados podamos llevar adelante esta obra. Que si bien, bueno, un poco le planteamos no solo las características de la obra sino las características de la metodología que pretende a través nuestro el Ministerio de Trabajo. Es decir, desarrollar capacidades que les permitan después conseguir un mejor empleo. O sea, no solamente hay que mirarlo como un trabajo sino como una capacitación rentada. Y aparte en una obra que tiene características muy especiales porque tiene que ver con... Bueno, venimos del día de ayer que fue el día de la memoria y que no tenemos ese espacio y que esto va a tener que ver, no es hacer un cine sino generar un lugar que no tenemos hoy en el Bolsón que es donde los chicos puedan venir a representar los fines de curso juntarnos, de hecho hay todo un espacio dedicado a la memoria y a la historia del Bolsón. Así que tratar de transmitirle ese entusiasmo a los postulantes y de que van a estar en una obra que va a ser emblemática para toda la ciudad. Bien, ¿y esta obra cuándo se va a poder comenzar? ¿Este año? ¿Cuándo son los plazos? Sí, sí, sí. O sea, estamos... Es muy inminente. Estamos negociando a ver si la podemos empezar a mediados de abril y en el peor de los casos empieza... No el primero de mayo, pero bueno, es una buena época a empezar el día del trabajador. Tiene alguna complicación esa fecha porque empezamos a entrar en un terreno de clima un poco más áspero, ¿no? Pero bueno, la idea es que... Es arrancar de todas maneras y a pesar de que suframos alguna baja en cuanto a rendimientos no suspenderla y seguir adelante. Gracias.